¿Qué es la novela de Dennis Lehane? Dennis Lehane es principalmente conocido por su serie literaria protagonizada por los detectives privados Patrick Kenzie y Ángela Genaro. De esa serie he traído hoy esta novela, Desapareció una noche, que es la novela que les incito a leer esta semana. Escritor estadounidense que nació en un barrio especialmente conflictivo de Boston, Dorchester, y es el menor de cinco hermanos de origen irlandés. Estudió en la Universidad Internacional de Florida escritura creativa y se dedica a escribir novelas, evidentemente, como profesor de universidad, guionista y también como productor cinematográfico. En esta novela, la pareja de detectives y desde hace unos meses amantes Patrick y Angie son contratados por los tíos de Amanda McCready, de cuatro años, que ha desaparecido de su casa en el barrio de Dorchester, mientras su madre estaba viendo la tele en casa de una amiga. La madre es un ser egoísta y apático y quizás su comportamiento ha propiciado la desaparición de la pequeña o su secuestro. La historia ocupa todos los medios de comunicación y Patrick y Angie, junto con unos agentes muy curtidos de la Brigada contra el Crimen, se van a adentrar por los bajos fondos para descubrir el caso. Los espacios de su ciudad natal le han servido a Le Gain para ambientar casi todas sus novelas. Tres de ellas han sido llevadas al cine. Gone Baby Gone, que corresponde en español, La Desapareció una noche o Adiós, Pequeña a Dios, y también Mr. Ruibar y Shate Island, que han sido dirigidas por Ben Affleck, Clint Eastwood y Martínez Corsese. A todo aquel que le apasione o le guste el suspense, recomiendo que lea esta novela porque Le Gain es un maestro y también lo es creando o describiendo asesinos y mala gente. Y también es un escritor que reflexiona sobre la doble moral del mundo contemporáneo.